En un carro de la Chrysler, un alto boy 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los bajaría ya muertos, eran 400 libras de leña que habían cortado, que jugada del destino, miren como les pagaron, me dieron raíz del contrario, y les pagó como al hacer, en el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo, y quedó al lado derecho, y Mauricio al otro lado, otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, faltan dos admiradores, a canelos de Durango, de bromas y borracheras, al verlos estrellados, Rancho El Chilar, Sinaloa, ya no volverás a verlos, que toquen vida mafiosa, el grupo de los canelos, si en vida fuimos alegres, brindemos por los recuerdos.